¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y tengáis una buena Semana Santa. Pues nada, es jueves y como siempre, Epic Games nos regala hasta el día 13 de abril este pedazo de juego. Aquí lo tenéis, Dying Light, la edición de entrada. Según nos dicen, dice que esta edición nos ofrece todo el escenario para empezar la aventura en un mundo lleno de zombies. Así que nada, daros prisas, ser felices y no olvidéis odiar a la luna. Nos vemos. ¡Vamos, que se escapa! Dying Light Gracias.